¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! Mesa. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. ¡Va a disparar! No fue la mejor de sus definiciones. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Nicolás Castillo. Rodríguez. Rodríguez. Luis Montes. ¡Cortó el pase! Verterame. La juega hacia el extremo. La defensa tiene que replegarse. Aprovecha el cierre. Paso descomunal. El portero de fondo. Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Fantástica! ¡Fantástica atacar! ¡Fantástico! ¡Fantástico! No bueno la cabeza de este equipo, parece un martillo. La pelota milagrosamente no entró. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Este fue el medido. Encantadora, maravillosa, supermanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillos. Estefán Medina. Saque desde la banda. Busca colarla. Y la tiene y se abre un espacio. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. La mete por ahí. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Aquí en la posibilidad. Hombre, ¿y eso qué fue? Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico gol. Nicolás Castillo. Rodríguez. Cero a cero todavía y no porque no lo hayan intentado. Va hacia el extremo izquierdo. Pasando ya por el primer tercio del partido. Intenta filtrar. Esta da buena. Pega un set. Impactante cabezazo. Golazo tremendo. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Se vuelve a poner en juego el balón. Está uno a cero. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Rodríguez. Rodríguez. Toda la defensa respira aliviada. Está un cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. Qué poco rigor en esta jugada. Rodríguez. Busca el pase cruzado. Y va para adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Rodríguez. La recupera. Despeje larguísimo del portero. La patea hacia adelante. Milagrosamente le llega directo al balón. Luis Montes. La juega hacia el extremo. La juega por dentro. La agarró sabroso. Así se juega, señores. Un señor gol. Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Controlo con exquisitez la pelota con el pecho. Y el resto fue sencillamente una formalidad. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de dos goles. No deben desesperarse para buscar otro. El árbitro toca el psicólogo anunciando el final de la primera mitad. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Dos a cero el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Si alguien acaba de volver del descanso, solo sorprende los primeros instantes del segundo tiempo. Busca su delantero. Impresionante la jugada. Luis Montes. Y va para adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. Va hacia el extremo izquierdo. Buscan hacer daño por la banda. Recibe el balón. Seresta la buena hora. Va para atrás. Joel Campbell. ¡Qué buena salida! Joel Campbell. ¡Cumpl! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Atención, esta puede ser buena. Tiene mucha habilidad. Lo intenta de cabeza. Cabezazo efímero. Va a ser muy complicado que detengan a este hombre. Es muy rápido. Es muy hábil para hacer el disparo con todo y marca. Aún así, su disparo no fue suficiente para meter gol. Cuidado, que esta es muy buena. Gol. ¡Ese disparo lo dejó perplejo, doctor! Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Intenta alejarla de la zona de peligro. Rodríguez. Se emplea a fondo en el costado. ¡Granas oportunidades! ¡Se quedaron muy cerca! Por nada estaremos hablando de una grandísima rotación. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Mesa ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La tiran al medio! ¡Despejan la pelota! La recupera y puede volver a intentarlo ¡Lo han cazado! ¡Estilo libre! ¡Le muestra la tarjeta amarilla! ¡Nicolás Castillo! Rodríguez Moreno Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Estefan Medina ¡Pase largo al hueco! ¡Esto termina el gol seguro! ¡Esto termina el gol seguro! Aprovecha el espacio abierto Buscó el espacio Tira el centro ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente defensa! Inicia una carrera por la banda izquierda ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Esta fue buena! ¡Atención con el disparo! ¡Atención con el balón! Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios ¡Mete el centro! ¡Buen despeje! ¡Salió del terror de juego! ¡Qué buen robo de balón! ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! Triunfo muy merecido porque salieron al campo muy mentalizados Se esforzaron al máximo y al final consiguieron la victoria Lo que más admiro de esta organización es la cohesión y la disposición a trabajar duro en equipo para defender el balón Solo así consigues que no te metan goles y terminas ganando ¡Gracias! ¡Gracias!